Me pregunto por qué se fue Si hasta el alma le regalé Fue mi vida, fue mi fortuna Amarga luna, pero se fue Me pregunto dónde estará Que otra boca la besará Por quererla como a ninguna Amarga luna, no alumbres ya Amarga luna, pero se fue Amarga luna, pero se fue Amarga luna, pero se fue Caral! Amarga luna, pero se fue Amarga luna, pero se fue Caral! Amarga luna, pero se fue 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 Y todo por ti, no sé tocar siquiera, esta es la vez primera. Y todo por ti, no sé tocar siquiera, esta es la vez primera, esta es la vez primera, esta es la vez primera. Y todo por ti, no sé tocar siquiera, esta es la vez primera, esta es la vez primera, esta es la vez primera, esta es la vez primera. Y todo por ti, no sé tocar siquiera, esta es la vez primera, esta es la vez primera. Y todo por ti, no sé tocar siquiera, esta es la vez primera. Y todo por ti, no sé tocar siquiera, esta es la vez primera. ¡Viva! Dime la cosa bella, ¿qué encuentro yo en mi vida? Ha sido tu sonrisa, ha sido tú. Arrepinten con mi estrella, mis noches se iluminan, estoy enamorado de tu luz. ¡Viva! 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 Gracias.